Saludos estimados y apreciados estudiantes de primer año, bienvenidos a este nuevo año escolar 2021-2022. Por aquí su profesor de ajedrez, José de Morrio Paradas. Los felicito por llegar a esta nueva etapa de educación media general. Primer año, nuevos retos, nuevos profesores, seguimos trabajando en nuestra plataforma Moodle de manera online, ya con más experiencia, ¿verdad? Y bueno, se entiende que cuando normalmente vemos cosas nuevas, creemos que va a haber un poco de dificultad y estas cosas. Pero resulta que para ustedes no va a ser así. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes se propongan, lo pueden lograr, ya que son más que excelentes. Bueno, me despido, un gran abrazo para ustedes, hasta la próxima y muchísimas gracias.